¡Aguanta! Los volcobobones son los que pueden hablar y tienen tantas razones para poderse callar. Ay, lola, lola marinara, tu bata de cola es mi ventolera. Ay, lola, lola marinara, cuando bailas sola, ole tu solera y solera española. Ay, lola, lola, lola lucha, lola marinara. Murmura, vete la gente, y no sabe qué murmura. Porque el mocito valiente va contigo a ver a locura. Ay, lola marinara, yo quiero a lola marinara. La niña de Puerto Real, la que cuando baila sola, la gloria va de la mamá. Ay, lola, lola marinara, tu bata de cola es mi ventolera. Ay, lola, lola marinara, cuando bailas sola, ole tu solera y solera española. Ay, lola, lola, lola lucha, lola marinara. kg, lola, lola, lolai, las states. Ay, lola, lola, lola marinara. ¡Aplaud쟁! Gracias.